Vivir es un viaje que nunca te alcanza, no se puede sembrar en las semillas si no es sobre tierra de amor. No se puede sembrar en las semillas si no es sobre tierra de amor. No vamos a hablar de edades ni nada. Cuando tú empiezas de verdad a trobar. No, pero yo puedo sin problema. No, yo te lo he dicho a la mía aquí, así que tú eres unos años mayor que yo. No lo digo, asustas a los televidentes. Vamos, vamos, vamos. Bueno, yo entré a Movimiento de la Nueva Troja, o sea, cuando existía eso de las evaluaciones, las audiciones. ¿Cómo que no? Y entonces, en la Casa de la Cultura de Santiago de la Juega, mi pueblo ilustre. Ilustrísimo. Ilustrísimo, Santiago de la Juega, un pueblo ilustrísimo. Mi cariño para toda esa gente, pues, fue a la Casa de la Cultura el amigo Vicente Feliu y Sara González, con alguien más que no recuerdo. Y entonces ahí me hicieron una audición y entré al Movimiento de la Nueva Troja con tres canciones y media. ¿Eso fue en el año 74, puede ser? 74. Sí, señor. No se puede ser preguntar. La Troja se funda en el 72. 72. O sea, dos años de la fundación. Ahí ya sacamos cuenta. Cuando yo llegué ya estaba hecha la Troja, la verdad. La Habana, el bloqueo, las leyes, la casa, el mercado, la estrella y la voz. El Papa, el Espíritu Santo, el poder y el amor. La Habana se juega a su suerte y la mía también. La Habana será mi bandera. La Habana será mi bandera mañana y ayer. Cuenta lo que estás haciendo ahora. Las peñas que tienes, proyectos de grabaciones. Bueno, a ver, por orden, tengo una peña en Santiago de la Verga, en la Casa de la Cultura. Ya ustedes saben, me va a dar los ilustres. Sí. Los cuartos sábados de cada mes a las cinco de la tarde. ¿Cuartos sábados de cada mes? A las cinco de la tarde. En la Casa de la Cultura de... Santiago de la Verga. Ahí, bueno, allá vamos entonces. En la librería Alma Mater, los terceros jueves de cada mes a las tres de la tarde. Y todas las demás peñas de la Grenda, los miércoles. Todos los miércoles del mundo. Todos los viernes de Pabellón Cuba. Todos los viernes de Pabellón Cuba, todos los que se puede. Hay amores que acaban, hay amor que domina sobre la soledad. Hay amores que cruzan la ruina de su propia doctrina de amar y olvidar. Hay amores de siempre, amores de un día. Hay amores de soplos, de un viento, de Dios. Hay amores de muerte, que te salvan la vida. Hay amores de muerte, que salvan la vida. No los dejes pasar.